El coche 100% eléctrico más potente y más deportivo que habíamos lanzado hasta la fecha es el primer coche con la etiqueta Audi Sport, además. Aquí tenemos la versión GT, que no es la versión RS, pero igualmente es espectacular exteriormente. Como vemos, en la parte frontal tenemos una nueva parrilla single frame, completamente diferente, porque es carenada, no tiene un agujero para que pase el aire, sino que es cerrada porque es un coche eléctrico y no necesita tanta refrigeración, pero además está de un color más claro para que destaque más y se identifique más como un Audi, pero en este caso 100% eléctrico. Luego, un detalle interesante de este coche es la parte de los blisters laterales, que es un coche mucho más deportivo en la parte lateral. Y de hecho, esta parte de aquí es el blister más ancho que nunca se ha hecho en la gama Audi. Es muy, muy, muy ancho y lo que da esa imagen de deportividad espectacular que vemos en este coche. Esta versión tiene 540 caballos, que es la versión GT, como os decía, y tiene una autonomía hasta de 487 kilómetros. Además, permite cargar de 0 a 80% de la batería en menos de 23 minutos, lo que nos permite además también 100 kilómetros en solo 5 minutos, lo que hace que sea un coche completamente utilizable en el día a día. Gracias a la carga de 270 kilovatios disponible y la tecnología de 800 voltios. Aquí vemos la parte trasera del coche. Para mí, personalmente, es una de las más atractivas, principalmente por las ópticas traseras. Son las ópticas que recorren toda la parte trasera del coche, que van de lado a lado y además tiene una firma lumínica muy atractiva, que luego podemos hacer un vídeo. Luego tenemos un difusor trasero muy pronunciado, lo que nos permite completar la parte aerodinámica. El coche tiene un coeficiente de 0,24, es el coche más aerodinámico de la gama RS. Y a nivel de precios, este coche tiene un precio base de 104.000 euros y luego la versión RS parte de 143.500 euros. Luego, a nivel interior, por supuesto, estamos hablando de un coche eléctrico y es un coche respetuoso con el medioambiente. Por lo tanto, también está disponible interiormente un acabado sin cuero, leather free que llamamos, que permite cambiar la tapicería de serie que va de cuero por una tapicería fabricada con fibras sintéticas que es similar y tiene un tacto similar a la lana, lo que hace que no se utilicen materiales de origen animal en el interior del vehículo. ¡Suscríbete al canal!